La Universidad Anahuac Mayab realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre la 14ª edición del modelo de las Naciones Unidas Mayab Moon en el auditorio del Club Cumbres y los participantes del Comité de Asamblea General podrán obtener una beca del 60% para el primer lugar y del 40% para el segundo en la Facultad de Derecho en ese centro educativo. Julia Amanda Díaz Aguilar, coordinadora general del Mayab Moon, informó que se trata de representaciones de las sesiones llevadas a cabo en el seno de las Naciones Unidas. Que los alumnos puedan obtener o ejercitar sus capacidades de liderazgo, de diálogo, de oratoria, negociación, colaboración y diplomacia. También lo que buscamos es que desarrollen las habilidades de redacción, de síntesis, pero sobre todo la propuesta de soluciones. El tema que van a discutir tienen que presentar en conjunto una propuesta de solución al tema que aqueja actualmente a la sociedad mundial. Comentó que las propuestas que presenten los asistentes serán enviadas al seno de las Naciones Unidas. En conferencia de prensa, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anahuac Mayab, Absalom Álvarez Escalante, indicó que este evento, que tendrá un costo de 400 pesos y 450, está dirigido para estudiantes de nivel medio superior y superior del sureste del país. Entre los temas a abordar durante esos cuatro días se encuentran ONU Mujer, Congreso Federal, Educación, Ciencia y Cultura, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Consejo de Seguridad Histórico, Salud, Infancia, Consejo Económico y Social. Para mayor información pueden visitar la página mayatmun.anahuacmayab.mx. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merri Gómez, Notivisión.